Nuestro invitado de hoy. Ahí estamos. Bueno, bienvenido, Joaco. Joaquín Daniel Loncón, de La Plata. Nació en el 98. Es licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. A lo largo de su recorrido académico, tuvo especial interés por todo lo vinculado a los datos y la econometría. Que yo aprendí, gracias a esto, la palabra econometría. Sí, totalmente. Total. Esto nos llevó a desarrollar cenarias relacionadas con la ciencia de datos. Su motivación es entender un poco más cómo funcionan las cosas, comprender para difundir y generar cambio de paradigma. Un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? No sé si concordás con eso, que estamos hablando de la universidad pública y de todo eso. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Es además un conocido de hace muchos años, mío. Bueno, dejamos de vernos, pero recuerdo varias juntadas de nuestros padres jugando ahí en el campo. Así que, nada, muchas gracias por estar. Bueno, bienvenido, Juanín. Bienvenido. Bueno, bueno, gracias. Es un programa especial porque antes estábamos en otro estudio, mucho más incómodo realmente, y este está mucho más profesional, como verás. Está buenísimo. Sí, sí. Estamos muy contentos por eso, nos vas a escuchar hablando de choluleadas. Estamos eufóricos, sí, sí, total. Sí, porque primer programa, en nueva sede. En nueva sede. Misma sede. Pero es, la sede es esta. Sí, banco, 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 banco. Con el mismo gobierno de siempre. Por desgracia, con desgracia, no pasó ni un año. No, igual yo lo decía por Alice. Ah, un piso. Perdón, perdón, ahí tendría, ahí, mirá, láser, acá. Sí, sí lo tendrías. Pero bueno, lo más importante de todo, que no lo dije porque soy un capo presentando, suele presentar yo, ah, por eso no presento yo. No, y Fede, Fede dice que mejor lo hace, digamos la verdad. Es que, con 26 años, ¿verdad? Sí. Escribió un libro zarpado de economía y de econometría, llamado Liberalismo, el sendero de la decadencia argentina, que lo tenemos acá, lo vamos a estar sorteando también. Le paso tiramos el chivo. Sí, chivo a que sorteamos. Chivo sorteamos este. También hay un sorteo ya abierto, del anterior libro. Vayan a ese sorteo, comenten. Vayan a ese sorteo, comenten todo. Ahí les voy a dejar nada más a quienes han dejado en el chat, la doble chance. Quienes han saludado en el chat, si me permite la productora, que tengan doble chance. Sí, obvio. Ya que, eso, pero para eso. Van a nuestro Instagram, nos encuentran como estamos seteadas. La publicación se llama... El Circuito Camps. El Circuito Camps, la querella de la CTA, escrito por Rosario Esperué, y que tiene también intervenciones de nuestra querida productora, a través de la creación de mapas, así que también se lo van a llevar autografiado por ella. Que ya dijimos, el programa anterior que le íbamos a hacer, al lado de su nombre, va a ir su firma. Todo, todo, todo. Obvio. Y así que, bueno, a quienes estén hoy pasando por este stream, recuerden que van a tener doble chance, si van ahora a la publicación y dejan su comentario, ya solo con el comentario estarían participando del sorteo del libro. Así que, bueno, les esperamos por ahí también. Pero bueno, no nos entretenemos más, vamos a lo que nos compete. Y un poco preguntarte, lo primero era que hay que... Primero esto, me parece muy zarpado que mandarse a hacer un libro, poder hacerlo, y sobre un tema tan pesado, creo yo. Y qué fue lo que te motivó a hacer esto, este laburo, viste? Sí, bueno, yo estaba terminando mi carrera de economía cuando empecé a ver mucho en el tema de las redes y mucho en YouTube a este personaje que era Milei, que hablaba un montón de cosas de economía, y yo decía, che, esto me hace ruido, viste, está mal, o por lo menos es muy fuerte asumir unas cosas así. Y bueno, yo empezaba a verlo y digo, esta persona no puede llegar lejos porque alguien del otro lado le va a decir, che, mirá, esto está mal por esto, por esto, por esto. Pero no. Pero no pasaba, viste? Y bueno, yo iba anotando cosas, tengo una lista gigante en la computadora, de todas las cosas que fui anotando, que digo, esto está mal, lo que dice, por esto, por esto, por esto. Y yo veía que quedaba ahí, viste, no salía de la computadora, yo, la verdad que no estaba muy metido en temas de política, si bien tenía una ideología, no iba a ningún espacio. Y bueno, en ese momento vi que el economista Aido Agostinelli publicó un libro que se llamaba Falacias Libertarias, que lo tengo, lo leí, está muy bueno. Y me encantó sentir que no era el único que, che, se paraba a ver las cosas que este personaje decía mal, en términos económicos. Y bueno, con esto, con esa motivación también dije, a ver si paso todas estas cosas que yo anoté hace mucho tiempo, las paso a un libro y las ordeno, ordeno las ideas, y lo comparto de alguna forma para la gente. Yo en un momento también probé hablar a una cámara, hablar de estilo un video, pero no es lo mío, se me hace incomodísimo. Sí, a mí las veces que he intentado grabar así, me resulta incomodo. Sí, no, a mí me cuesta, esto se me hace más fácil, mirar una cámara así y fingir un personaje no me sale. Es re difícil, es mal. Por eso sí, me gusta muchísimo más, siento que es más natural. Sí, más fluido, se ve un intercambio, la verdad que nosotros venimos haciendo entrevistas y nos recopa ese intercambio, cosas que van saliendo, está buenísimo. Sí, por ahí, después por otro lado, para ir agregando esto que ibas tirando en relación a cómo surgía la investigación o identificar estas contradicciones que vos planteás en el libro, que bueno, ya hemos venido ojeando un poco en este programa y te agradecemos por hacernos llegar unos ejemplares para eso también, porque es nuestra batalla también contra este modelo que no solo se contradice, sino que ataca a un sector específico de la población. Pero para no verme muy adelantada entre muchas cosas que te quiero preguntar, ya que estás hoy acá, sí, por ahí quería remarcar una pregunta, fanática, me salen los fanáticos. Quería remarcar una pregunta que habías hecho al iniciar el primer capítulo, justamente por cómo nos entendemos nosotras, nosotros, y por cómo vos también, y te planteaba esto Emi, de tu salida también como trabajador, haciendo esta investigación, como desde ese posicionamiento, y creo que lo enunciás muy bien en la primera pregunta que haces en el primer párrafo del primer capítulo. Decíla, decíla. Que encima es fantástico. Decíla, que es buenísimo. Que es fantástico, porque aparte es un libro para espoliar cosas que yo, que no tengo ni idea de economía, lo pude leer. Eso me parece que también. Sí, eso es muy valioso porque posta cuesta la economía, le tenemos un re miedo. A veces es más simple de lo que creemos, con algunas cosas, con otras no. Pero incluso ese es el discurso que te venden, ¿viste? Somos unos genios totales de la economía. Yo creo que usas palabras a veces difíciles a propósito. Yo me acuerdo de una que escuchaba que decía, vamos a recalibrar la ecuación económico-financiera del contrato. Yo te digo eso y vos te quedas. Y lo que quería decir era que, bueno, vamos a eficientizar, por ejemplo, el transporte. Bueno, es mucho más. Ahora, ¿cómo lo eficientizabas? Que me estás cargando. Claro. Pero es algo que yo te puedo decir muchísimo más fácil, pero yo creo que ellos usan a veces estas palabras para alejarse un poco de la gente y ponerse como una persona que está por encima, que es inalcanzable, que para llegar ahí vos tenés que pasar por todo lo que pasaron ellos y vos ahora mismo sos un idiota que se lo puede escuchar y sentir guau. Sí, para mí, esa es mi opinión. ¿Por qué usan ese tipo de...? Coincido plenamente. De palabras complicadas. Sí, sí, por eso me parece fundamental para todo aquel trabajador, trabajadora que pueda empezar a acceder a este material. Creo que también le da una vuelta a poder nosotros y nosotras también empezar a difundir estas situaciones más explícitamente y a encontrarle un poco la vuelta para estar en el lugar que nos corresponde, que es el protagonismo en las demandas y en el ejercicio del poder. Y bueno, tiro la pregunta porque ya no me aguanto más. ¿Somos realmente libres si debemos elegir entre trabajar o morir? Yo creo... Ahí ya me mato, ahí ya me compro. ¿A quién me dijiste eso? Buena manera de arrancar realmente. Buena decisión. Y yo empecé a leer el libro con ganas y dije, no, yo necesito saber quién es esta persona, qué está pensando. Y va tirando cositas ahí entre la lógica de amo esclavo, del ser trabajador y cómo eso... Cómo la producción a veces también por los sistemas de explotación. Bueno, nos consume la vida, lo hablábamos con Lucas Aguilera con Nueva Fase, también en que no hay tiempo de ocio, en que, bueno... De qué libertad nos hablan básicamente de hacer. Así que, bueno, por ahí un poco la pregunta doble. Un poco para saber personalmente qué pensás vos, en el sentido de la palabra, pero a la vez también en función de lo que por ahí un poco va desentrañando el libro cuando inicia, qué es la libertad para vos. Bueno, yo eso es algo que busqué. La verdad que es algo que yo siempre me gusta preguntarme, qué es este concepto que a veces tanto repiten, ¿no? Ahora estaba... Bueno, ahora que capaz no tanto, pero en su momento, cuando estaba el fenómeno de mi ley, pre-evaluación, vamos a decir, se discutía mucho qué era la libertad. Y, bueno, yo me puse a investigar a ver qué realmente era la libertad. Yo encontré a este filósofo, Isaias Berlín, que para mí la explicó muy bien, porque me acuerdo de una discusión entre Milley y Grabois, que discutían, de ahí viene la pregunta, si era realmente libre una persona que decide dejar de trabajar para morirse de hambre, ¿no? Y, bueno, para mí la libertad es... Yo adhiero al concepto de Isaias Berlín de que la libertad en realidad tiene que ser esas dos cosas. La libertad negativa, que es la que alguien no te impide hacer algo, que es la que generalmente defienden los libertarios. Y la libertad positiva, que es tener los recursos para hacerlo. Los recursos pueden salir de uno. A veces uno, escuché la frase, uno es más rico, no por lo que quiere, sino porque necesita menos. No por lo que tiene, sino porque necesita menos. Bueno, uno podría decir, desde la libertad positiva, si yo necesito menos, soy más libre. Pero ahí entra el concepto de libertad real, que este es el que 100% adhiero. Y es, vos tenés que tener la libertad negativa, que es esta de que yo no te impido hacer algo, yo no tengo un amo que yo soy su esclavo, y me coerciona físicamente para que yo no pueda hacer algo, sino que yo soy libre, no tengo alguien que me impida por la fuerza hacer algo. Sí, esa es la más clásica. Claro, esa es la que defienden. Y la revolución francesa. Es que esa es la que defienden los liberales. Eso es lo que te dicen. Vos sos libre si vos tenés esto, que es la libertad negativa, pero no es negativa. No tenés el Estado que te está molestando. Claro, claro. Nadie, nadie te puede molestar. Es negativa en el sentido de negación, no de algo malo. Es negativa en el sentido de que el Estado, no te puede decir, no podés hacer esto, no te lo puede decir. Es la negativa de un no. Está caliente. Sí. Y la real es tener los recursos para hacerlo. O sea, si yo dejo de trabajar, no es lo mismo si me tengo que morir de hambre o si puedo vivir una herencia. Es decir, es mucho más libre la persona que tiene los recursos para poder ejercer su voluntad que la persona que no. Es como una restricción implícita, digamos. La explícita es la libertad negativa donde vos ves si alguien te coerciera físicamente o no con él. En la otra es implícita, porque yo digo, bueno, tener los recursos para hacerlo, no. Bueno, entonces elegí no trabajar y moríte de hambre. No es libertad eso. Entonces, para mí la libertad es, apoyando esto, las dos cosas. La negativa, que es la que ahora se discute tanto y se la toma como si fuera la única libertad. Y la real, que sería tener los recursos para que vos puedas ejecutar tu voluntad. Esas dos cosas. Y en ese tener los recursos entran, bueno, entra el trabajo, entra mismo el posicionamiento de un gobierno, de un Estado, hacia las políticas, tanto económicas como sociales, de posibilitar eso, por más de que sea, de la manera que sea, pero apuntar ahí, me parece muy... Sí, por ahí hay, insisto, no quiero spoilear mucho, porque está bueno que después nos compartas también, Joaquín, cuando vas a la presentación del libro, porque encima esto... ¿Cuándo hicimos eso? Esto es primicia. Esto es primicia, claro. Es como un... Me he olvidado. Un avance premier, un avance premier de la presentación formal del libro, también no salió todavía, está fresquito, fresquito, pero bueno, sí por ahí ahondar un poquito más en esta discusión que vos vas planteando también, justamente, de que la libertad tiene que ser una libertad real con capacidad de hacer, no solamente con posibilidad, no solamente con ideas, sino económicamente tiene que estar planteada. Y ahí creo que es... Vas desentramando como esta falacia de cómo, bueno, justamente el mercado realmente necesita al Estado y esta situación media de unidad entre conceptos. Pero bueno, por ahí quería preguntarte justamente cómo es que vos compartís estos parámetros desde la economía o puntualmente desde la situación del mercado para poder romper con el primer punto quizás que tiene el liberalismo para plantearse como formato de gobierno, como modelo de gobierno. Bueno, no quiero seguir diciendo palabras porque capaz... ¿Qué pregunta? Claro, capaz empiezo a decir cosas que capaz le... que es influenciada porque leí, y entonces te respondo yo misma... Está haciendo trampa, está haciendo trampa. A ver, me está dirigiendo. Claro, no quiero hacer eso. Y no sé cómo no hacerlo, así que por si las dudas... No, sobre este punto que me parece que es crucial del liberalismo que ellos plantean menos Estado es más libertad. Y además, bueno, ellos diríamos que defienden el capitalismo. De hecho, decían que eran anarcocapitalistas, ahora son una cosa más pragmática, vamos a decir. Pero, en lo que era esta relación de Estado y mercado, ellos planteaban que... Plantean todavía que en realidad vos tenés que retraer al Estado. El Estado se tiene que alejar de la economía, la economía va a encontrar un equilibrio, o el equilibrio puede ser que se destruya un mercado, también es posible. Pero hay un punto que es muy importante que pasan por alto, y es que para que exista un sistema capitalista, la institución primordial es el Estado. pero porque el Estado lo que garantiza es la propiedad privada. Yo me acuerdo de un video de mi ley que decía, bueno, porque el Estado es violento, es verdad, el Estado tiene monopolio de la violencia, eso es cierto, pero él decía, bueno, cuando yo te voy a cobrar un impuesto te pongo una pistola en la cabeza y te digo, dame plata. No sé si se acuerdan de ese video. Bueno. No sé si es ese video en particular, pero... Por eso él había dicho que no iba a cobrar, no iba a haber impuestos. Ja, ja. Sí. Ja, ja. Bueno, yo siempre digo que para, como si iba a cortar el brazo, para ahorrárselo, lo llamás Ioli. Pero es una opinión mía. No, volviendo al tema del monopolio de la violencia, el Estado y la propiedad privada. Sí. Por estarme. Como siempre. Lo que pasa es que cuando vos retirás al Estado, también podés tener el problema de retirar la protección sobre la propiedad privada. Es decir, ellos te dicen, bueno, pero el Estado es la violencia, puede ser monopolio de la violencia. Bueno, entonces saquémoslo. Y claro, porque parece que lo contrario a la violencia es la paz. Y no es así. En realidad, lo que estás haciendo es lo contrario del monopolio de la violencia es la competencia perfecta de violencia. En términos de mercado. Sí. Lo que pasaría es que cada uno, nosotros tres, por ejemplo, no tendríamos nuestras cosas, no tendríamos un celular, sino que son cosas que están ahí, son recursos que no es tuyo. Si yo hoy te saco el celular, vos vas, haces la denuncia, la policía se me encuentra y me agarra y te saca el celular. Claro, pero porque vos podés probar que eso es tuyo, porque vos intercambiaste tu propiedad. El Estado lo respalde y para eso se tiene que financiar. Si vos sacás al Estado, no existe capitalismo, porque no existe propiedad privada. Es como literal salir a una selva y decir, este árbol es mío y quien dice que es tuyo, entonces nos cagamos a trompadas a ver quién es. Claro, bueno, antes un poco pasaba así, digamos, donde no llega al Estado pasa que mi campo llega hasta acá, llega hasta acá y es mía y del otro lado te dicen no, es mía. Y bueno, ¿cómo se resolvía? Es decir, donde no llegaba al Estado no se resolvía de forma pacífica, claro, se resolvía de una forma violenta, porque no es que menos Estado es menos violencia. Todo lo contrario, de hecho. Claro, lo podés pensar como un bien público, es deseable que se concentre la violencia en un monopolio siempre que sea avalado por la sociedad, a través de un sistema democrático, esas otras. Si no existe un Estado de Derecho, el monopolio de la violencia puede terminar en lo que fue una dictadura. Acá, en el Cono Sur, las conocemos. Claro, entonces, lo primero que hay que para mí desmentir de ahí es que el Estado y el mercado son dos cosas que se repelen cuando en realidad trabajan juntas, porque el Estado es más fácil, el Estado se nutre a través del mercado con impuestos. Es decir, toma la riqueza y se nutre. Bueno, pero esa riqueza no se podría haber generado si el Estado no garantizara la propiedad. Porque vos con la propiedad privada, además garantizás que exista el mercado. Es decir, sin propiedad privada no tenés capitalismo, no tenés mercado. Porque vos en el mercado lo que intercambiás son propiedades. Vos con ese celular compraste, pusiste plata o con mercado pagado o lo que sea, pero pusiste algo de tu propiedad y recibiste algo de otra propiedad de cambio. Es un intercambio de propiedades. Bueno, para que ocurra eso el Estado lo tiene que garantizar. Entonces, el problema que surge ahí que es una contradicción para mí en las bases que tienen, es decir, Estado o mercado cuando en la realidad es Estado y mercado. Son las dos cosas juntas, trabajando juntas y bueno, de ahí empiezan un montón de cosas porque si decimos bueno, para que exista el capitalismo necesitamos cobrar impuestos ahí empiezan un montón de cosas de política tributaria. ¿Qué hago? Le sumo impuestos a los médicos que hacen guardias extras y les bajo bienes personales al otro lado a los que más tienen bienes, que además, fíjate lo que te digo, bienes personales. Yo estoy defendiendo el Estado, te defiende la propiedad privada y le cobra el que tiene más propiedad privada. Ojo, porque claro, yo te bajo ahí, ¿quién está financiando? Los que tienen menos propiedad privada. Claro. Los que tienen menos propiedades, menos cosas, digamos. Sí, sí, o bien. Los que menos se benefician de ese sistema. Claro. Bueno, esas son cosas. Ahí sí o sí, digamos, tiene que haber una discusión. Todo el tiempo hablás y es una contradicción tras otra. Claro, pero sí o sí, decimos, tiene que haber una discusión de la política tributaria porque sí o sí necesita impuestos para que haya un sistema capitalista. No hay otra forma. Si no, volvemos a un esquema de selva donde hay una competencia perfecta de la violencia y eso no funciona. No, claro. Sí, un poco igual nos está arrastrando a eso, digo, con el protocolo anti-piquete de Bullrich. En eso estaba pensando, ¿viste? Esa contradicción la resolvió, entre comillas, recroduciendo el sistema de seguridad de violencia del Estado. Bueno, pues sí, volvemos a lo que es si hay un Estado de Derecho, ¿no? O porque, ojo, a ver, uno dice, bueno, la libertad es a circular. Claro, entonces si vos te vas a manifestar, que vos tenés un derecho a manifestarte, que, bueno, yo no sé mucho de abogacía, quiero aclarar para que no crea que, pero, nosotros no sabemos nada, y habría que ver las jerarquías, ¿no? Pero, digamos, uno tiene el derecho a manifestarse y uno dice, no, pero yo con el derecho a circular, entonces vamos y te cagamos a palo. Ahora, el que se para en doble fila esperando a nene en el colegio también está impidiendo la libre circulación, a ese no lo va a sacar a palo. Y yo, a ver, yo pido que por favor no lo caen a palo. Por favor, que no lleguen a eso. Claro, que no lleguen a eso. Pero, es un tema de discusión también. Porque, yo lo siento a veces que es como los nenes, ¿viste? Cuando arman un arco con la zapatilla y dicen, bueno, si la pelota pega en la zapatilla es gol, pero cuando me pega a mí, no, no era gol. Sí, hay discusión. Claro, entonces una cuestión a dedo de esto justo, esto está bien, esto está mal, bueno, ahora con China, no, pero cuando lo criticábamos con China éramos perfectos y ahora que vamos a buscar a China un poco de plata también somos perfectos y el resto son sordos socialistas excepto China. de repente por la necesidad. Sí, totalmente. Y en ese sentido es muy interesante cómo vas planteando que justamente este Estado, aparte que tiene un monopolio de la violencia, también tiene un ejercicio necesario de la ley para que exista el mercado, ¿no? Porque, bueno, recién nos decías, bueno, el mercado necesita al Estado para que regule justamente cómo va a funcionar y en cierto punto que haya seguridad de la propiedad privada pero también del ejercicio del pleno desarrollo de la libertad de comercio o del libre comercio, ¿no? Claro, es que eso es lo interesante que lo encontré de vuelta, no es que... Yo me pongo a leer y veo que pone otra gente. El Estado que vos necesitás además para que pase eso es un Estado republicano, no es cualquier Estado. Claro. Porque vos necesitás los tres poderes para defender la propiedad privada, o sea, el sistema capitalista. La ley es obvia porque vos necesitás que haya una ley que dice, bueno, si vos compraste esto es tuyo. Entonces, ahí tenés todo el Congreso, ya tenés todo el Poder Legislativo. Después necesitás la justicia que diga, bueno, a ver, interpreto esta ley y veo que sí, vos efectivamente agarraste algo que no era tuyo, bueno, hago una sentencia y devuelvo la propiedad, lo que sea. Entonces, ahí ya tenés el otro poder. Y el último es el Ejecutivo que sería la Policía o la Fuerza de Seguridad que va y busca al delincuente o lo que sea, es decir, ejecuta o lleva a cabo las leyes. Entonces, eso es muy interesante porque entonces para defender al mercado, al capitalismo, vos necesitás un Estado con los tres poderes. Está defendiendo un tipo de Estado, de hecho, cuando hablás de defender al mercado, de polarizar el mercado, a la vez está defendiendo un esquema de Estado. Necesariamente para que exista eso tenés que tener... Está defenestrando y defendiendo a la vez de alguna manera, esa es la contradicción. Claro, también. De alguna manera, sí, está interesante y también lo queríamos por eso asociar a, digo, a todos los intentos que tuvo, que sigue teniendo, que a algunos los ha ganado, otros los tuvo que retroceder. Este gobierno en materia de legalidad en el Congreso, ¿no? Digo, bueno, el primer intento de ley fue la ley Omnibus, que era justamente, el nombre que tenía era modelo para transformar la Argentina, o sea, realmente era una ley que después la tuvieron que desarmar en varios pedazos para poder llevarla a la plena implementación y que todavía hoy seguimos discutiendo, digo, con el DNU, el decreto de necesidad de urgencia 7023, es parte de todo el entramado de legalidad que necesita construir el gobierno nacional para avanzar sobre la pérdida de derechos y que está ligado justamente al desarrollo del mercado, ¿no? Y en esto, bueno, vos en el libro y no lo voy a espoilear, pero sí hablas de ley bases, pero sí te quería en realidad preguntar qué estabas opinando al respecto de, bueno, hoy sigue vigente el DNU, seguimos en campaña por el millón de firmas para que caiga el DNU, que es como entendemos una de las batallas más grandes que tiene hoy la clase trabajadora porque también se está implementando ya la reforma laboral al respecto, pero también por otro lado sí preguntarte justamente si va en el mismo sentido la ley base es con la situación del RIGI, ¿no? Porque justamente es la entrega o desde nuestra visión es la entrega, ¿no? lo hemos estado charlando bastante y tener alguien que sepa realmente de la economía aporta la cuestión del RIGI. Sí, bueno, yo creo que hay acá dos visiones, una es la del gobierno que yo creo que sí entienden lo que están haciendo, no son boludos, eso no lo podemos negar. Por otro lado yo creo que tenés a la parte que capaz es la militancia o la gente que sigue a las ideas del gobierno que cree que bueno, por ejemplo con un sistema como el RIGI vos tendrías un mayor desarrollo económico porque vos llamás a que vengan inversiones de afuera. Es cierto que vos, claro, yo veo unas facilidades impositivas acá y digo, pensando no como un gran empresario, pongo acá una empresa, pero ¿qué pasa? después vos tenés que ver si esa empresa en realidad crea puestos de trabajo y si en realidad la riqueza que genera acá no se la lleva. Un ejemplo capaz no tan cercano pero podría ser una parte de lo que es el RIGI es Irlanda. Vos en Irlanda tenés, que es un ejemplo del paradiso libertario también, vos en Irlanda tenés que un montón de empresas asientan allá por todas las facilidades tributarias que tienen pero en realidad solo ponen su casa central ahí, entonces lo que hacen es generar riqueza en otros países y esa riqueza después la llevan a esta casa central porque pagan menos impuestos en Irlanda y después ahí la girarán para otro lado pero las inversiones no las hacen en Irlanda. Entonces no es, no generás empleo, no generás, y acá es peor con el RIGI porque lo que plantean es bueno, vos venís y no solo es esta economía extractivista con los recursos naturales, lo podemos pensar también con la fuerza de trabajo, vos ponés una empresa acá, generás la riqueza acá y te llevas todo para afuera. Entonces que estás, estás extrayendo recursos de acá, insumos y además estás extrayendo la fuerza de trabajo. No es lo mismo que una empresa venga, se queda acá y que, por ejemplo, podríamos plantear que una parte importante de los ingresos que genera en vez de girarlos a la casa matriz la tenga que reinvertir acá. Eso, por ejemplo, sirve. No está en discusión de hecho. No, no, y pasa que termina siendo parches. Yo creo que esto no es un parche, en realidad algo que quieren hacer es vení, hace esto porque cuando viene la empresa se pone un montón de dólares. Entonces, vos te garantizás tener dólares en el gobierno. Después, cada que pasa 50 años, problema del gobierno de 50 años. Eso te garantiza. Lo mismo lo podés ver con el blanqueo. El blanqueo venía bien las últimas semanas de septiembre y bueno, lo alargamos un mes más. Ya llevan más de 3.500 millones de dólares, claro. Vos decís, ¿en qué hace bien la economía? Y nada, te entran dólares. Pero el RIGI me parece que es un manotazo de abogado para conseguir dólares y yo creo que este gobierno aspira a llegar a las elecciones en medio término y esa es una de las razones por las que hace esto. Pero el RIGI en resumen no ayuda al desarrollo de la Argentina. Sí te van a llegar más inversiones, pero bueno, cuando se privatizó YPF también hay inversiones. Eso es algo que hablo ahí en el libro. O sea, vos lo contabilizás como una inversión cuando privatizás YPF. Pero vos dices ¿qué generaste con esa inversión? Nada. O sea, entraron dólares buenísimos, pero no es que todos los meses podés vender YPF, vos la vendís y ya está. Lo mismo pasa con esta empresa. Viene la empresa, se asienta, extrae los recursos y se va. Y bueno, ¿cuánto te quedó? Nada, me quedó la inversión inicial de cuando trajeron los dólares acá para poner la empresa. Y en el medio, capaz te llevas puesto un montón de empresas nacionales que están bajo otras leyes. Ese es el problema. Vos tenés una diferencia en la carga tributaria que es un horror. Ni siquiera es, no es algo nacionalista, es antipatriota, te diría, porque es ponderar más a las empresas que vienen de afuera que a las que están acá. Porque si incluso fuera el liberal y si van a mojar todos los impuestos, bueno, bajarle también a las empresas libres. Claro, no es libre mercado. Para los de afuera es libre mercado. Para los que están acá no sé, y pagando impuestos y tengo superávit. Claro. Es el tema. Y ahí qué bueno que lo nombrás porque creo que esta parte se podría decir como el cazador de mitos. Cazador de mitos liberales. Sí, 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 me encanta. Pero sobre esta cuestión del déficit que es un dios ya a esta altura para este gobierno y bueno, cuál es la cuestión atrás del déficit. La verdad, queremos derribar ese mito. Bueno, hay un tema. Con el superávit vos te garantizás, ahora tienes superávit fiscal y financiero. O sea, el superávit fiscal es que vos con todos los gastos que hiciste desde el Estado terminaste recaudando más por los impuestos. O sea, claro, los argentinos estaban pagando más impuestos que el gasto que recibimos sería el chiste. Eso también es peligroso pero voy a hablar por otra cosa. Después tenés el déficit financiero que es, ok, pagué todos los gastos, me queda un cachito y encima ese cachito me sirve para pagar intereses de la deuda. Buenísimo. A ver, uno puede estar en contra a favor del superávit. Yo estoy a favor de que haya un superávit en la Argentina. La pregunta es cómo lo hacés porque, digamos, si para tener superávit fiscal tenés que destruir a los jubilados, si para tener superávit financiero tenés que destruir a las universidades, me parece que, mirá, lo mínimo que podés pedir es que por favor no se les ocurra eliminar la pobreza porque no sé cómo van a ser si vienen haciendo así con el superávit. Claro, bueno, el problema es este, el superávit es bueno, es algo bueno porque es plata que te entra. Ahora depende después de qué hacés con esa plata y cómo consigues el superávit. De vuelta, subiendo las guardias extras de los médicos, destruyendo jubilaciones y, bueno, ahora el sistema universitario, para mí eso está mal. Nosotros tuvimos superávit durante el gobierno de Néstor Kirchner y los primeros de Cristina, los primeros años de Cristina y era distinta a la carga tributaria que vos le pones a la gente de menos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el gobierno está bien, ¿por qué se aferra al superávit? Y porque vos sabés que es constantemente una entrada de, vamos a decirlo, dólares. En realidad vos te quedás con pesos, pero esos pesos después los podés, los podés pensar en dólares. Claro, es, la inversa sería si yo no tuviera, por ejemplo, si yo tuviera déficit, necesariamente lo tengo que financiar con algo, lo financio con pesos, bueno, tengo del otro lado una reserva limitada. Entonces, es plata que le entra al gobierno, constantemente. Son más recursos para el gobierno. Ahora, el problema de vuelta, ¿qué hace con ese superávit? Yo creo que ellos quieren llegar de vuelta hasta la selección de medio término con ese superávit para decir, mirá, bueno, somos rentables, te puede servir para pagar vencimientos de capital, pero si llegaran con los vencimientos de capital, no estarían llevando la, ah, ya la llevaron, la reserva de Londres. Claro. Ahora, ¿cuál es un gran problema para mí? Es que pasaron, vos tenías letras que era del Banco Central, que el Banco Central lo que te garantiza es, el banco no te puede pagar, el Banco Comercial no te puede pagar, yo te imprimo la plata, yo te pongo, la imprimo, está bien, uno puede decir, bueno, si te imprimo dos veces la base monetaria vale menos, sí, pero algo recibís, ahora quisieron, te pasaron letras al tesoro, o sea, vos sí o sí necesitás un superávit fiscal, porque donde, empezás con el déficit, che, si no lo iba a financiar con el Banco Central, ¿cómo te pago los depósitos? Y ahí tenés una corrida, una corrida, sí, una vez que tenés una corrida, ya estás. Es encima de todo lo que están haciendo. Claro, y el peligro es que, a ver, de vuelta el superávit, también depende el gasto, vos más o menos lo manejás, pero la recaudación no, no lo manejás completamente, porque depende del nivel de actividad, no es lo mismo si yo tengo 100 empresas produciendo, así tengo 50, no es lo mismo los impuestos que voy a recaudar, porque no es lo mismo la caja. los recursos que ingresan, claro, Sí, sí, que esa era la discusión. Con esta destrucción, digamos, del Estado Nacional y de las empresas locales, o que producen. del tramado industrial. Claro, exacto. O sea, ¿de dónde vienen los recursos, la producción, digamos? Bueno, eso no solamente es un puesto de trabajo, no solamente el pliegue quita y le entra al Estado y si lo está destruyendo, a la vez está destruyendo ese caudal, ¿no? Y yo te juro que a veces me hace pensar, si uno sé si es pragmático y quiere llegar al gobierno o realmente se quiere poner puesto a lo peor de los políticos como fue Caputo y Bullrich, porque no entiendo y Sturzenegger, porque no entiendo qué hacen ahí. Bueno, entiendo qué hacen ahí, mirá, la otra vez hubiera algo gracioso, va, gracioso, ¿no? Jajant. Sí, Jajant, que bueno, vos tuviste hace poco la, ¿cómo se llama? Cuando le entregás poderes del legislativo al ejecutivo, se me fue, la delegación de facultades. La delegación de facultades, sí. Vos tenés la delegación, tuviste la delegación de facultades y ahora tenés que te sacan por abajo de la mesa un decreto que te dicen, bueno, nosotros podríamos tomar deuda por más que, perdón, reestructurar la deuda con peores condiciones para la Argentina, ¿no? Lo que fue el meacanje. Entonces, y es gracioso, es gracioso, es interesante cómo la historia rima porque vos hoy mismo tenés Asturzenegger que estuvo en el meacanje, tenés de vuelta este decreto que saca esta necesidad de reestructurar siempre de una forma que sea mejor para la Argentina y tenés una delegación de facultades como tuviste en el 2001. Vos tuviste una delegación de facultades a Asturzenegger y sacaste esta necesidad de que cada vez que la Argentina reestructura la deuda tiene que ser sí o sí con una mejoría. Yo digo, esto puede terminar muy mal. Entonces, una pata muy fuerte de gobierno es ese superávit financiero que tiene porque te permite pagar deuda, más que nada. y es limitado ¿qué tan limitado es ese superávit financiero? Digo, en el largo plazo, digo, en el corto plazo le está saliendo en un sentido de que, bueno, lo lograron con él. Pero, al pasar los años de su gobierno, ¿es sostenible eso? ¿o requiere más? Algo más, digamos. Bueno, en el libro hablo un poco. Vos podrías tener, decidir, en realidad en el libro hablo en términos de niveles de libertad, pero vos podrías decir, bueno, quedamos con este superávit, ponele que se reinicia el país, se reinicia. Y vos decís, yo necesito este superávit para que la economía funcione bien y lo mantenés. Bueno, lo mantenés a costa de financiar la educación, de jubilados pobres, es decir, funcionaría, sí, funcionaría, de vuelta, funcionaría la macro. es algo que a mí me parece que es como que hay una parte de la gente que defiende al gobierno y porque dice, no, mirá que bien está la macro, mirá cómo está el mercado de valores, mirá cómo están los bonos, ahora no tanto con esto del posible megacanje, pero miran esas tres variables, o sea, la macro, bonos y valores. No importa, son lo mismo, los bonos y la macro, pero claro, y del otro lado, yo creo que hay gente que viene además la economía real, que digo, che, bueno, mira, los bonos no me pueden ir tan bien, capaz el mercado de valores no está en el mejor momento, pero, la gente puede comer. Hoy tuviste, salió hace poco el dato de pobreza, 52,9 me parece. 6 puntos, si me lo recuerdo, en este casi año de mi ley. Claro, un poco más me parece, no sé, 7, no sé cuánto, te debo el dato de diciembre, pero, bueno, estaban las predicciones, porque algo interesante es esto, la relación entre la libertad económica y la pobreza. Vos lo terminaste este año, ¿verdad? Este año lo terminé, sí. Yo digo que lo escribí hace años, porque en realidad era esto de venir buscando, tomar una cosa y fue en realidad después bajar todo. Un reproceso, sí. Claro, fue bajar todo un papel y listo. Pero sí, ahí hablamos. Con los datitos nuevos que iban surgiendo. Bueno, esto sí, esta predicción era parándonos en diciembre, o sea, en fin de noviembre sería, antes de que asuma mi ley. Ajá. Si estimamos que con esta aprobación de la ley base llegaríamos a un nivel de libertad económica del 65, que era lo que planteaba una fundación liberal que se llama Libertad y Progreso, decían, estimaban que llegarían a estos números, bueno, nosotros con este modelito podemos proyectar y decir, si ocurre esto, la pobreza iba a estar entre 50 y 60, creo que predije, y bueno, ahora estamos en 52,9. Va por ahí. Es decir, son los datos, es el modelo, entonces, uno puede elegir qué modelo de país. Hay un modelo que funciona con más pobreza, funciona, hay países que funcionan y tienen más pobreza que Argentina, y funcionan, entre comillas. Un millón de comillas. Claro. ¿Qué es funcionar? Claro, ¿qué es funcionar? ¿Qué es? Claro. Bueno, supongamos que se mantiene, ¿viste? Está ahí el país. No explota. No explota, claro. Y hay que ver si se va a quedar hecho. Es que por eso es interesante pensar esto de la receta del 2001, ¿no? Y cómo se está replicando en ciertos puntos de contacto con medidas. Pero además, y en este sentido me parece que lo traías recién, esto de, bueno, si el modelo se puede dejar ser, bueno, ¿para quién o para quiénes va a ser más relituable y para quiénes no? En esto de, bueno, la mayoría de la población evaluando los datos macroeconómicos, pero en el bolsillo es dos pesos. O sea, realmente, ¿a qué ciudadano, a qué ciudadana le sirve estar viendo que está desarrollándose un mercado cambiario positivo para el país o que van a crecer las reservas en algún punto o que no, no sé, que en el tramo de los últimos meses no ha aumentado tanto el dólar? Sí, ni siquiera. Eso del dólar es todo un tema porque uno dice, bueno, vos tenés, tuviste una devaluación del 118% del oficial, que ellos siempre miraban el blue, ¿no? Que la economía se maneja con el blue, con el blue, no, la pelota, porque cuando vos importás, importás al oficial más los impuestos. Entonces, cuando vos devolvaste te aumentaron todos los bienes importados y como nosotros lo que producimos generalmente, digamos, mayormente es maíz, soja y trigo, nos aumentaron todas las cosas que consumimos. Bueno, acá tenés los micrófonos, los celulares, la cámara, todo eso sube en los precios de las importaciones y después es el crawling pay, que es devaluar un 2% todos los meses. Ahora, ¿por qué baja el dólar financiero? Bueno, yo creo que es una señal incluso de que esté caputo ahí, vos tenías a caputo con Macri y era un carry trade, pero para los grandes bancos, ahora tenés a caputo de vuelta y es un carry trade para cualquiera y eso es lo peligroso. ¿Qué es eso del carry trade? El carry trade es, yo pienso en dólares, vos pensás en dólares y vos decís, bueno, tengo dólares, 100 dólares, compro pesos, esos pesos me rinden una tasa de interés del 5%, bueno, ¿cuántos me rindieron dólares? Te interesaría saber a vos. Claro, de esos 100 fueron 100 en piquito. Y yo suponía que fueran 5, bueno, me rindieron, se devaluó el peso cuando yo hice rendir 5%, salí y me quedé igual, entonces, digo, no me conviene invertir ahí. Pero ahora, ¿qué está pasando? Vos pensás en dólares, ¿no? Pongo 100 dólares, lo pongo en mercado pago, si quiero, o en plazo fijo, o una letra, y me rinde ponerle un 3% mensual, es menos que la inflación, ¿no? Pero, en dólares, yo estoy ganando, yo gano 3%, malo que caiga el dólar financiero, que puede ser, sumar un puntito más, si querés, o por lo menos planchado, estás haciendo un 3% en dólares mensual, es una aguasada, y la pregunta es, ¿quién financia eso? Porque ¿quién financia el dólar? Esa pregunta que suelen hacer las cosas populares. Claro, ahí está el peligro con esto del esquema cambiario, que ahora están diciendo, bueno, con el blanqueo tenés un montón de plata, tenés depósitos que entran, es un montón de ofertas de dólares que hace que el tipo de cambio baje, buenísimo. Ahí tenés, algo que también es limitado, porque en octubre se termina. Después tenés, pago de bienes personales, que bueno, puede ser que haya gente que adelanta, vende dólares, lo baja para pagar bienes personales, eso de vuelta, es anual, si no me equivoco, entonces, eso también se termina ahora. Y lo más peligroso para mí es que vos tenés al central interviniendo en el financiero, es decir, en el dólar financiero, ¿qué te importa que baje la brecha con el dólar financiero? Estás poniendo reservas ahí. Total. Eso también se termina. Es decir, entonces, del lado de la demanda y de la oferta del dólar, vos tenés un montón de ofertas, pero que se va a terminar. Claro. Vos ahora tenés un tipo de cambio financiero que yo diría está artificialmente bajo, principalmente por el banco central interviniendo para que bajen los dólares. Ahora, la contrapartida de que vos ponés dólares para que la gente los compre barato, ¿qué pasa eso? Lo podemos comprar porque quiero a nosotros, es decir, vamos, lo hacemos rendir en una aplicación, en un plazo fijo, en una letra, con esa plata compramos dólares y alguien lo pagó. ¿Quién no los vendió tan barato? Bueno, una parte es descentral. O sea, está sacando dólares por ahí y eso es un peligro. Porque el día de mañana se termina el blanqueo, se termina la gente que está vendiendo dólares para pagar bienes personales, se termina el central interviniendo. Necesita que te inyecten con una privatización. Se dispara el dólar, se dispara el dólar, el financiero. Y vos en el medio que hiciste nada, pariste reserva, pariste la oportunidad de acumular reservas. Ese es un problema. Entonces, el esquema cambiario que tiene ahora para mí es de vuelta esto con Caputo, que yo, no sé, se me ocurre que le habrán dicho algunas mesas de dinero a Caputo, che, esta fiesta que hiciste la hiciste para los grandes bancos, dame algo, tirame un centro con este gobierno y ahora está cualquier mesa de dinero puede decir, bueno, hacemos rendir la plata en un plazo fijo, imagínate, ni siquiera tiene que ser un gran inversor. La ponen en un plazo fijo y estás haciendo una tasa en dólares monstruosa. Y eso va a ser un problema cuando se corte la canilla de los dólares. Porque del otro lado la demanda sigue. Sí, sí, sí. Claro. Vuelve la relación con el 2001. Sí, y es que el problema es ese, el gran problema del gobierno es cómo conseguir los dólares y lo poco que tiene se lo está patinando en mantener un tipo de cambio financiero bajo. No sirve así. Sí, una imagen, está vendiendo una imagen porque como vos decís creo que también es la antesala de pensarse a las elecciones de medio término y decir, bueno, nosotros conseguimos estabilidad. Que otros gobiernos quizás no lo debemos demostraron en lo macro así o que destinaron a política pública que en realidad era justamente pensar esta pregunta que vos también traes en el libro. Pero antes de hacer la pregunta y ya medio porque estamos en el cierre voy a pedir algo por la salud mental de nuestra productora. Dejemos de golpear la mesa. Perdón. No, hay muchas mejores condiciones de sonido entonces se escucha para que se haga lindo el audio en esta entrevista que nos posibilitó Joaquín y que le agradecemos por venir. Gracias. Y que bueno, nada, como estamos en este medio cierre porque ya nos quedan diez minutitos de programa se pasó volando y por diez minutos Sí, diez minutos. ¿Por qué se pasó? Sí. Porque arrancamos con todo los dos. Sí, a las doce. Sí, total. Y ya son casi la una y porque nos tenemos también que ir a la movilización universitaria en defensa de la universidad pública gratuita y de calidad y para decirle no al veto justamente de la ley de financiamiento educativa pero vos traías justamente en esta réplica de modelo y creo que bueno, un poco es la última pregunta por ahí de cierre y obviamente sí invitarles y dejarte después el micrófono para que nos convoques y nos invites a la presentación del libro y que es el nombre y el título de este programa de hoy Una Argentina para Todos eso es posible eso que significa vos también lo traes en el primer capítulo como para desentramar justamente este discurso de que en realidad es un modelo económico y vos lo digas mejor que yo pero bueno nada agradecerte por estar y bueno y por ahí que en este sentido de compartir bueno a dónde nos está arrastrando este modelo económico pensar bueno es posible que Argentina sea el país más rico del mundo esa visión clásica de sí bueno ahí hay dos cosas voy a separar así rápido la primera es este país para todos si buscamos qué modelo funcionaba lo que decíamos bueno esto lo que yo encontré acá es que cuando nosotros comparamos las variables las principales variables macroeconómicas incluso un poco más micro contra la libertad económica que alcanzó Argentina vos podrías encontrar dos puntos estables uno con menos libertad económica y uno con más libertad económica que son dos países que podrían funcionar pero qué pasa que en uno tenés por ejemplo más desigualdad más desempleo más pobreza más indigencia en el otro tenés menos habría que ver yo acá no lo hice pero podríamos ver si quieren el riesgo país si les interesa alguno capaz le interesa más un país que funcione con las variables macro financieras en orden bueno podría ser yo acá lo que encuentro es que puede haber dos modelos de países en términos de libertad económica uno con mayor con variables sociales peores y uno con menor libertad económica que de vuelta no es ni bueno ni malo porque vimos que capaz menos libertad económica es el Estado interviniendo pero mejorando la propiedad privada no es menos es menos libertad económica porque intervenís más pero no es necesariamente menos capitalismo menos mercado más de esa negativa pero y sobre la otra pregunta si me la podés repetir no en esto que vos traes justamente de pensar que Argentina es el país más rico del mundo bueno dudas porque justamente por ahí conversábamos en la antesala del programa esta idea de bueno para quién sí bueno primero que es algo que se apoya al gobierno es decir Argentina fue el país más rico del mundo durante el gobierno agroexportador de roca básicamente lo que está diciendo implícitamente fue el más rico del mundo durante el gobierno agroexportador de roca eso es algo que es falso que ellos toman un dato que quedó para variar es falso sí para variar no sorpresa es falso es un dato desactualizado que toman de la base Madison que si no me equivoco era la del 2018 que en ese periodo literal lo que hicieron fue bueno ajustamos por un tipo de cambio y agarraron el PIB per cápita de Argentina y lo multiplicaron por 1.75 o sea es un incremento del 75% de lo que era la economía en la estimación previa o sea dijeron bueno casi duplicamos difícilmente lo tomaron tomaron un tipo de cambio para eso ahora que pasa hicieron en la otra y ahí Argentina quedó como el país más rico del mundo durante ese modelo quedó como el país más rico del mundo ahora que pasa en la siguiente asunto la cuenta como queremos yo no los quiero criticar viste porque es un trabajo hacer todo eso pero ellos mismos se dieron cuenta en la estimación posterior que creo que fue 4 años después dijeron che acá pasó algo acá alguien bueno ellos se agarran y dicen che mirá con esta nueva corrección con este nuevo tipo de cambio y mirá me da que sobreestimamos un poco los países y vos ves los países sobre una recta a ver cuál sobreestimamos más y está Argentina por allá en esa nueva estimación decían no Argentina no fue ni de cerca el país más rico del mundo estaba por abajo de un montón de otros países como Inglaterra Estados Unidos Nueva Zelanda etc claramente pero qué pasa ellos ni siquiera para seguir con la mentira se agarran de un dato que está desactualizado porque el propio proyecto Madison dijo bueno hasta acá entonces cuál es el problema cuando te dicen eso que implícitamente lo que dicen es bueno defendemos el modelo agroexportador y ahí entra un montón de otras cuestiones que es incluso un spoiler que quiero hacer rapidito es porque me hice peronista yo es que adhiero a esto de la escuela estructuralista latinoamericana que dice che fíjate porque si vos hoy en día seguís con un modelo agroexportador no es lo mismo lo que pasó en 1890 a lo que pasó a lo que pasó desde que se continuó la historia a partir del 1900 de el cristianismo de todo lo que pasó hasta ahora lo que ven lo que encuentran esa escuela es que vos tenés un deterioro de los términos de intercambio o sea que digamos visualmente yo me acuerdo en un momento acá se pudo no tengo bien la noticia pero se podía comprar una camioneta con trigo no sé si se acuerdan había salido una noticia bueno imagínate lo que pasa es que imagínate esto vos tenés dos toneladas de trigo y vuelan una camioneta poné eso era así imaginemos que había camionetas en 1900 comienzo de 1900 bueno lo que te dice esta escuela es ojo porque ahora capaz te cuesta más en vez de dos toneladas por una camioneta necesitas tres toneladas por una camioneta o sea los precios de lo que nosotros exportaríamos en un modelo agroexportador caen en relación a lo que hacen otros países que son computadoras celulares cámaras etc entonces que pasa a través de esos bienes finales que son nuestra producción trigo, maíz, soja que vale cada vez menos respecto a lo que hace el resto del mundo vos a través de esos bienes finales comerciás los insumos o sea lo que extraes acá y la mano de obra entonces que pasa si vos vas a ese modelo agroexportador que cambió el mundo en 1890 acá lo que terminarías viendo es menores salarios en comparación a los salarios de los países centralizados ese es el problema y cuando vos decís bueno se alarga esa brecha digamos claro que pasa si vos liberalizás la economía liberalizás que esto es la discusión dice algunos lo comparan con la dictadura con el 2001 a mi me gusta compararlo hace 200 años atrás cuando vos tenías la libertad de un estado soberano versus la libertad del libre comercio cuando vos planteás la libertad del libre comercio que ahora la escondieron con la importación de la tecnología lo que te pasa es que vos te terminás especializando en lo que sos bueno que en nuestro caso el campo somos muy eficientes en el campo pero el problema es que cada vez lo que producimos vale menos en relación a lo que hacen ellos ojo no es que el país no crece sino que crecería menos de lo que crece otro país y neutralizado entonces lo que digo es ojo podríamos en vez de liberalizar todo dejar que el mercado lo acomode porque vemos que si lo acomodan nos empeoraría a nosotros el trabajo y el capital o sea uno es lo mismo una máquina suponete que te sirve para el campo y para la industria yo la destinaría a la industria no acá entonces menos capital que te entra sí, sí, sí valor agregado entonces vamos a intervenir la economía para dirigir el mercado para que se desarrolle una industria nacional y después con eso sí liberalizar comerciar competir con el resto del mundo buenísimo pero si vamos ahora en pañales si querés en términos de industrialización a competir contra los viejos que tienen 80 años de experiencia y nos van a pegar y mirá vamos a hacer un ejemplo de un ejemplo de mi ley con los niños envaselinados te digo todo este el ejemplo pasa eso pasa eso vos vas a incorporarte al mundo de rodillas este y lo que termina pasando es que vos ves que cada vez estás peor por una cuestión de cómo es la relación entre lo que exportamos nosotros y lo que producen otros países bueno super interesante Joaquín todo la verdad que se nos quedó corta la hora para para seguirte preguntando cosas pero bueno agradecerte por este avance de lo que va a ser liberalismo el sendero de la decadencia argentina que ya lo tenemos en papel que ya está listo para ser compartido con la militancia y con el pueblo y más que nada para ser sorteado y más que nada para ser sorteado en este programa que nos encanta sortear es de las cosas que más nos gusta creo que haríamos un streaming solo del sorteo y la pasaríamos re bien si tuviéramos la capacidad pero aparte igual escucha esto Joaquín porque la verdad que capaz es tu primera vez en seteadas y no será la última pero nos encanta sortear libros también un poco y la gran mayoría fueron libros y tendemos a somos un poco nerd en términos generales todos los sorteos fueron de libros ¿todos? sí bueno hay que hay que hay que evaluar el Taylor Swift tuvo una cosita extra un libro y una cosita extra bueno un extra pero tuvo un libro del Taylor Swift pero sí también motivamos la lectura sí la militamos conscientemente creo porque ni te había dado cuenta no es cierto pero bueno nada sortearemos este libro que también es una caja de herramientas y lo quiero decir porque acá también lo dice en la contratapa y me parece súper interesante para pensar de bueno de estas nuevas herramientas discursivas pero además de cómo se aplica realmente la economía y un poco sacarle el mito a lo complejo a lo difícil que puede ser y e ir entendiendo algunos conceptos y voy a leer este cachito también bueno ya está totalmente fanatizada yo ¿te gustó? sí sí ¿te gustó? sí sí no lo terminé lo voy a terminar de leer para la presentación seguramente voy a tener más preguntas si la ve ahí en la presentación sí si saquen a esta chica se la córren ahí y se la aspiran sí 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 totalmente totalmente no pero porque dice y aparte ya me sensibilizó cuando se lo dedicó a la madre ya ella a mí ya me compró desde la primera hoja pero esta es la primera obra del autor justamente y nace del sentimiento de necesidad de justicia ante la falta de honestidad y desinformación provenientes de un sector de la sociedad sobre todo en este momento donde circula muchísima desinformación bueno nada este es un programa de comunicación para combatir esos espacios pero este tipo de libros este tipo de caja de herramientas también lo son así que bueno súper recomendable para toda la militancia en general y para todo el pueblo así que ojalá que se llene la presentación y bueno tirá el chivo sí tiranos la presentación va a ser el 9 de octubre en la sete autónoma de La Plata 6 57 58 ¿verdad? sí ahí el horario entiendo que va a ser a eso de las 4 más o menos la gente puede llegar después del trabajo más que nada de 1 eso eso va a ser va a ser una presentación un poco más extensa y yo la verdad que planeaba ver bastante el libro y bueno al final algunas preguntas con los que quieran preguntar más que bienvenido de 1 llegamos llegamos porque salimos del programa que termina a las 3 del miércoles que viene claro y llegamos así que bueno nada ahí estaremos acompañando también agradecerte y bueno gracias a toda la comunidad de Estamos Seteados que se vinieron antes hoy porque entendían que teníamos que estar en la calle en un rato defendiendo los derechos de los estudiantes de las estudiantes y de toda la comunidad educativa así que nos vemos una y media en Avenida no Avenida Belgrano no sabía si era Avenida o no porque bueno no soy porteña pues pertencia